En un año electoral y complejo como es el 2023, el Frente de Todos pasa por una interna complicada, igual que el año, y por eso estamos con Claudio Lozano, quien hace poquito acaba de presentar su precandidatura como en principio para competir en las PASO. Y la pregunta, Claudio, es por qué sentiste la necesidad de presentar tu candidatura. ¿Cuál era la opción que estaba faltando dentro del Frente de Todos que sentís que era necesario representar? Primero no es una necesidad mía, sino que es un planteo de la fuerza política que integro, que es Unidad Popular. Nosotros hoy hemos cumplido ya 10 años de trabajo, tenemos presencia en 19 provincias, estamos reconocidos legalmente en 16, y el último plenario nacional de la fuerza resolvió tres cosas. La primera, que era algo que nosotros planteamos desde un comienzo, que es que el Frente de Todos nunca tuvo ni tiene ahora, y hoy es absolutamente urgente, una mesa política. No tanto una mesa electoral, que supone a ver cómo los candidatos compiten y quiénes son, sino una mesa que discuta qué va a expresar el Frente de Todos en el 2023. Porque la verdad, de lo que expresó como alternativa popular frente a la devastación del ajuste neoliberal a lo que ocurre hoy con la gestión gubernamental, la verdad es que hay una situación en donde los contenidos populares han quedado sumergidos en la más absoluta oscuridad. Los aumentos recientes de pobreza, indigencia, las características del acuerdo con el fondo, la inflación, digo, todo lo que está ocurriendo, por demás, indica esto. Por lo tanto, el debate de fondo es qué se va a expresar. Acá hay que rectificar ya las políticas gubernamentales o hay que tomar distancia de estas políticas gubernamentales y expresar una propuesta diferente y no ser una variante más del ajuste. Esta es la primera definición. Mesa política para discutir esta. La segunda era la necesidad de que las PASO, que efectivamente van a existir por ley, tengan el componente de democratización que tienen que tener, que no estén obturadas, que permitan el debate a fondo respecto a lo que queremos expresar. Y en el tercer punto fue nominarme a mí como precandidato a presidente en el intento de abrir una discusión de los actores internos del Frente respecto a la necesidad de recuperar los planteos que hicimos en el 2019. La necesidad de nunca más las políticas neoliberales, sí a poner en marcha una estrategia que permita recomponer las condiciones de vida y abrir una perspectiva de desarrollo para la Argentina. En ese marco es donde se ubica la propuesta de la candidatura. Vos mencionaste como primer punto esta necesidad de una mesa política. Es algo que se viene mencionando, de hecho, desde las PASO de 2021, cuando en una primera derrota que enfrenta el frente de todos, empieza a discutir públicamente aquello que muchos plantearon habría que haber discutido en privado o hacia adentro de la fuerza. ¿Qué pasó desde 2021 hasta 2023? No, nada. En realidad, la discusión de la necesidad de una mesa política o de una institucionalización del frente es algo que se planteó de entrada, en donde uno de los problemas principales de discusión que había era que hacer con el endeudamiento y tenía que haber sido un debate serio sobre ese tema y nunca se discutió nada, nunca existió una mesa política. Hubo un intento en un momento de armar una institucionalización. El propio Capitanich, por mandato de Alberto Fernández, empezó a recorrer a las distintas fuerzas políticas con ese objetivo y eso, por alguna razón que nunca se entendió, desapareció. Luego vino la derrota del 2021, donde, bueno, claramente, todo lo que debería haber sido una discusión puertas adentro terminó estallando por todos lados. Es más, ya venía estallando porque cada vez que apareció una definición, algunos tomábamos la decisión, en tanto la definición no tenía que ver con lo que habíamos establecido como criterio básico de construcción del frente, tratábamos de decir algo. Esto pasó con el tema de la deuda, pasó con el tema de Vicentín, pasó con el tema de los jubilados, fue pasando con diferentes cuestiones. Bueno, el 2021 era el momento como para decir, bueno, tenemos una alerta evidente que es 4 millones de personas que dejaron de votar y que nos habían votado en el 2019, hubo un encuentro de las 14 fuerzas que fundamos el frente, en ese encuentro convocado y estuvo presente Mansur y estuvo presente Guado de Pedro, se tomó el compromiso de, a partir de allí, cada 15 días iba a funcionar una mesa, nunca más se convocó. Esto había sido entre las PASO, que habíamos perdido, y la General. Bueno, nunca más existió esa convocatoria y la tercera reunión que hubo fue después del intento de asesinato de Cristina. Y después de eso ya no hubo más nada y la única que hubo fue esta mesa que existió hace más de un mes, que en realidad era una mesa entre el Partido Justicialista y el Frente Renovador. No era una mesa de todos los que de alguna manera acompañamos esta experiencia. Esa mesa nunca existió y lo que me parece que queda claro, que aparte además, como nunca existió esto que digo, y lo que sí existió fue esa que se juntó ahora. En realidad, Alberto Fernández, Maza y Cristina, de alguna manera, de manera irregular, llevaban adelante una suerte de espacio de discusión que no contenía al conjunto y que además no había funcionado. Había dado como resultado el proceso que tenemos. Por lo tanto, era imposible que eso que volvieron a juntar produjera algún hecho novedoso y de hecho no lo produjo, porque lo que se resolvió fue armar una comisión para ir a pedir a Cristina que sea candidata, cosa que en realidad no era necesario hacer una reunión para semejante cosa, y que en todo caso se iba a ir a las PASO, cosa que tampoco había necesidad de hacer una reunión, porque las PASO existen con independencia de lo que uno le agrade. Por lo tanto, la verdad que no dio ningún resultado, estamos como estamos, y eso no existe. Lo que no existe es, y por eso es que por lo menos nosotros ya tenemos una definición tomada, es instalar el debate de qué queremos expresar. Nosotros no queremos expresar en el 2023 lo que está expresando la gestión gubernamental actual. ¿Qué es lo que está expresando la OLA? Una variante del ajuste. Hoy somos una variante del ajuste. Alguien podrá decir, no somos el ajuste salvaje que pregonan los libertarios o juntos para el cambio. Hay que decir que en general esos planteos salvajes solo existen en general cuando se discute en el marco de, digamos, de las campañas. Después a la hora de gobernar, los ajustes tienen los componentes que son propios de la gobernabilidad. Macri tenía las mismas visiones que están diciendo ahora estos muchachos, hizo otras cosas, ¿por qué? Después hay una sociedad que no quiere eso y por lo tanto Macri terminó expandiendo los planes por encima de lo que había dejado el Frente para la Victoria. Por lo cual, en realidad, ahora cuando dicen vamos a eliminar todos los planes, después terminan haciendo otra cosa porque no se puede hacer las barbaridades que dicen, porque lo que da como resultado es un incendio inmediato que por lo general los voltea. Digo, el caso de López Murphy y Patricia Bullrich hicieron esa experiencia con la alianza, recordemos cuando propusieron bajar el 13% los salarios y las jubilaciones, bueno, duraron 15 días ese tipo de cosas. Eso es una estupidez, digamos. Y ser una variante del ajuste quiere decir dejar en orfandad al pueblo argentino en una alternativa popular porque en realidad la única alternativa para evitar la restauración neoliberal es que un espacio similar a lo que expresó el Frente de Todos exista. Si no existe eso, bueno, acá lo único que falta todavía es que pretendan que haya una conducción conservadora del espacio del Frente de Todos. Nosotros vamos a confrontar con ese intento. Que es que, por ejemplo, Massa sea el candidato a presidente de la experiencia esta. Ahora digo, desde algunos sectores, como por ejemplo el Frente Renovador, que integra el Frente de Todos, sostienen que, esta crisis económica, que hablamos de una inflación interanual del orden de los tres dígitos, una pobreza que ronda los 40%, que vos mismo mencionabas, y de este ajuste que tiene que ver con el compromiso con el Fondo Monetario Internacional, que es un endeudamiento también heredado en un contexto de pandemia y guerra en Ucrania. No había mucho más por hacer, muy distinto de esto, y que hay otros indicadores que no son tan malos, como por ejemplo el desempleo. ¿Hay otras opciones? ¿Hay otra salida? Sobre todo pensando en esos 4 millones del electorado que acompañaba en 2019 y no en 2021. Primero, todos esos argumentos son una tontería. Primero, porque la pandemia fue el mejor momento del gobierno. Si hubiera habido elecciones en octubre del 2020, el gobierno hubiera arrasado. En realidad, el problema fue todo, es más, el gobierno además se pegó algunos tiros en los pies haciendo tonterías, como fue el cumpleaños feliz de Fabiola o como fue el tema del vacunatorio VIP. Pero digo, ni siquiera eso sirvió para empañar el hecho de que el manejo de la cuarentena temprana, la asistencia al sistema sanitario, los ATP, el ingreso familiar de emergencia, toda una serie de cosas que se hicieron, la campaña de vacunación que existió en la Argentina, fueron elementos suficientes para mostrar que hubo una decisión de poner algunas prioridades que tenían que ver con la gente. Así que la verdad, la pandemia fue al revés. No es lo que complicó al gobierno. Fue donde el gobierno se apartó de procesos de ajuste que le recomendaban e hizo otras cosas que fueron bienvenidas. La segunda cosa es que es falso el tema de que no se podía hacer otra cosa. Macri había defaulteado en la Argentina, por lo tanto no era que el frente de todos tenía que ponerse a pagar, ya se habían suspendido los pagos. Y debía pararse en ese lugar y haber planteado lo que veníamos discutiendo, que era la investigación del endeudamiento, suspendiendo pagos mientras se investigaba y teniendo como tenemos, y ya no porque lo diga Claudio Lozano, que nosotros habíamos hecho presentaciones judiciales previas, aún en la etapa de Macri, y nos había dado la razón, lo imputaron a Macri por el tema de las características de la toma de deuda que tuvo su gobierno. Pero digo acá, hubo documento del Banco Central, documento de la Procuración del Tesoro, documento de la Oficina Anticorrupción, documento ahora reciente de la Auditoría General de la Nación, fueron suficientes como para declarar nula esa deuda desde la legalidad argentina, y había una evidencia que es que el fondo no había cumplido con su estatuto, había muchos elementos para dar una discusión en serio que no se utilizaron, que sí se utilizaron para discutir en la campaña, pero no se utilizaron para llevar adelante una negociación diferente. Por lo tanto, no había que cerrar ese acuerdo, nosotros lo dijimos con todas las letras, pero además no sólo porque era legalizar una estafa, sino por el hecho de que el acuerdo no permitía hacernos cargo del tema central que era la inflación, era un acuerdo inflacionario, y lo dijimos con todas las letras, no se puede en una economía que estaba volando al 50% anual proponer ajuste cambiario, devaluación, suba de tarifas y suba de tasa de interés, eso que hacía alimentar el proceso inflacionario, por eso cuando empezó el acuerdo era el 50% del inflacionario, ahora es el 100%, nadie puede dejar de reconocer que el acuerdo fue inflacionario, y dijimos va a ser recesivo, o sea, lo único que teníamos a favor, que era que se estaba recuperando la actividad, comenzó a desacelerarse en el marco del acuerdo, por lo tanto crecimos al 10% en el 2021, en realidad en el 2022 se creció el 2,3%, y ya en diciembre estamos un punto abajo de diciembre del 2021, y la generación de empleo en este patrón productivo, que no fue modificado ni discutido, tiene una característica, voy a tomar solo el 2022, se crearon 626.000 puestos de trabajo, de esos 499.000 asalariados en negro, asalariados no registrados, y 26.000 cuentapropistas informales de subsistencia, es decir, el 85%, casi 9 de cada 10 puestos de trabajo, de los que se generaron, son puestos de trabajo sin derechos, y de bajo nivel de ingreso, eso no solo no resuelve la pobreza, sino que además, cuando se va desacelerando la actividad, que lo que pasa, la pobreza sube, por eso ahora el INDEC dio 39,2%, pero en realidad el cuarto trimestre ya da 40,6%, y en el momento actual estamos en el 42,3%, o sea, estamos volviendo a los niveles de pobreza del peor momento de la pandemia, momento de la cuarentena, entonces bueno, en ese contexto, si uno sigue respetando el acuerdo con el fondo, que nos lleva a mantener la tasa de inflación con caída de la actividad, bueno, en ese marco, lo que se propone no es solo el suicidio político del gobierno en el frente de todos, cosa que no sería tan relevante, sino mayor sufrimiento social para el conjunto de los argentinos. Entonces, digo, por lo que estás describiendo, ¿la crisis es económica o es política? Política. Nunca hay una crisis económica, las crisis son políticas, la economía no funciona en el aire, funciona en el marco de constelaciones políticas, de actores que priman, dominan, imponen, digo, está claro, nosotros incluso, yo recordaba, nosotros hicimos un acto de campaña en el 2019 como fuerza política integrante del frente de todos, ya se habían ganado las PASO, íbamos a la primera vuelta, había arrasado Alberto Fernández, recordad que en las PASO se arrasó, Macri quedó hecho polvo, después se recuperó, en gran medida porque el frente de todos bajó su cuestionamiento, pero allí nosotros planteamos, porque había aparecido un planteo de un economista vinculado al establishment dominante de América Latina que se llama Guillermo Calvo, que había dicho que, bueno, no hay que preocuparse por el triunfo de los populismos, que era el celmote que los intelectuales del poder le ponen a las experiencias populares, no hay que preocuparse por eso, porque el populismo puede ser muy necesario para llevar adelante las reformas que necesitamos, las reformas regresivas, ¿no? previsional, fiscal, laboral y demás. ¿A qué estaba aludiendo? Estaba aludiendo a Menem, ¿no? De la revolución productiva del salariazo al consenso de Washington, el ajuste neoliberal y de ahí. O sea, en realidad, propuestas liberales disfrazadas de otra cosa. Realmente, digo, bueno, yo creo que lo que está pasando y con mucha claridad a partir de la Asunción de Masa es un proceso creciente de menemización de la gestión económico-social del gobierno. Claramente no tiene ya nada que ver con lo que el gobierno planteó. Hemos pasado de decir que íbamos a investigar la deuda a estar investigando los planes de potenciar trabajo. O sea, en lugar de levantar el secreto fiscal, bursátil y financiero para ver los que se llevaron la guita en pala, estamos levantando el secreto fiscal, bursátil y financiero para ver si los que cobran la migaja de medio salario mínimo en realidad están imponiéndole un fraude al Estado. La verdad es un disparate. 86.000 millones de dólares contra los que cobran medio salario mínimo. Pero bueno, en ese sentido, claramente hoy la gestión gubernamental no expresa lo que alguna vez convocamos. Y lo más grave es que le hallan el camino a que se piense que lo único que se puede hacer es ajustar, que ese es el problema más grave. Hoy el sistema político en su conjunto está permitiendo que se instale el ajuste como lo único posible. Y eso es lo que hay que romper. En alguna medida estamos llegando a algo que el 2001 había hecho saltar por el aire, que es que la consigna que gobierna la discusión política es cómo evitar lo peor. Cómo bancamos el mal menor. Y lo que no se entiende es que el mal menor es elegir el mal. Cuando uno elige el mal, termina peor. Bueno, no existe esa discusión. Y sin embargo, esto es lo que se vuelve a instalar y esto es lo que hay que romper para discutir futuro. De lo contrario, discutimos pasado. Ahora, sigue siendo interesante que tanto vos como otras voces críticas que emergen desde adentro del Frente de Todos, igual siguen considerando la herramienta del Frente de Todos como la herramienta para discutir esa otra salida emancipatoria, distinta, que no ajuste, y todo aquello que el electorado que se fue está pidiendo. ¿Por qué? ¿Por qué sostener la herramienta del Frente de Todos? No, la herramienta, a ver, digo, el espacio político y social que el Frente dibujó en el 2019 es el espacio que hay que convocar. El Frente de Todos como tal no existe. Hubo elecciones ahora en Río Negro. ¿Dónde está el Frente de Todos? No existió. Está por venir las elecciones en, digamos, en Neuquén y cada uno va por la suya y tenés elecciones en Salta y saltó en cinco pedazos. En realidad, como no hubo institucionalización del Frente, como no existió, en realidad eso fue un acuerdo electoral y lo que hay sí es un espacio de organizaciones populares, de trabajadores, territorio, pequeña y mediana empresa, movimientos de derechos humanos y demás, que miran la necesidad de un espacio de esa naturaleza. Bueno, de hecho, digamos, el espacio de la disidencia respecto a lo que hace el gobierno, en ese abanico es dominante. Entonces, digo, ese abanico no quiere esto, quiere otra cosa. No quiere un presidente que va a los Estados Unidos en lugar de ir a plantear la complicidad de los Estados Unidos para que el fondo haga lo que hizo con la Argentina y, por lo tanto, plantear la corresponsabilidad que tienen en nuestra crisis, vamos a pedir que, bueno, a ver la soga que tenemos, a ver si la aflojan un cacho. Y encima salen a decir que van a trabajar para que la Argentina pueda abastecer al mundo de los minerales críticos como el litio. Pero, digo, la verdad que ya es, digamos, no tienen límite de decir que lo que pretenden es saquear, digamos, el recurso estratégico que la Argentina tiene. Así que, en este sentido, me parece que hay un espacio allí que sigue siendo el que hay que construir. Por eso digo, digamos, si uno se compromete con la gestión de este gobierno, porque este gobierno no da señales de cambiar, hay que armar otro polo de acumulación política que se llamará Frente de Todos o como se llame. Digo, obviamente, quienes venimos estando en el frente, planteamos la cosa desde allí. Ahora, hay muchos que ya están afuera y también hay que convocarlos. Pero la discusión es cómo encarnar una propuesta distinta a la idea dominante de que solo el futuro de la Argentina es más ajuste. Te saco un poco de lo electoral, porque vamos a aprovechar tu capacidad didáctica para explicarnos una medida reciente que acaba de tomar el gobierno, que fue cuestionada por Unidad Popular, por tu espacio, y que a veces no se entiende demasiado bien y nos cuesta incluso a los periodistas que leemos los informes. La medida es esta que le obliga a los organismos públicos a desprenderse de los bonos en dólares. Vos planteaste que esto hace peligrar, por ejemplo, los bienes del ANSES, del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es lo que le da justamente la sustentabilidad al sistema. ¿Qué significa esto en la práctica? A ver, primero, nosotros planteamos tres problemas con esta medida. Primero, descapitaliza, obliga a los organismos públicos a malvender sus activos o bonos. Con lo cual, les plantea una posibilidad de descapitalización. Obviamente, esto tiene, esto impacta en todos, impacta particularmente más en el caso del sistema previsional, que se supone que tiene esto para bancar distinto tipo de urgencias o necesidades, tanto actuales como futuras. El segundo problema que dijimos que se le estaba permitiendo a grandes inversores privados que compraran deuda argentina a precio de remate. Entonces, bonos de deuda en dólares de 100 dólares son comprados a 23, 24, 26, con el agravante, una vez más, de que ya el nivel de connivencia de masa con los mercados es casi brutal. Porque cuando hace dos meses salió a hacer exactamente lo contrario que ahora, que es comprar deuda, comprar títulos de deuda y dijo, voy a rescatar deuda para bajar el endeudamiento, lo anunció. Con lo cual, los bonos de los que tenían esos títulos subieron. La lógica era que los comprara sin decir nada para comprarlos más baratos. Acá va a vender bonos, pasamos de que lo lógico era comprar, ahora vamos a vender. Y lo anuncia también, con lo cual, ¿qué pasa? Bajan los bonos. Con lo cual, los inversores van a poder comprar a precio de remate por debajo de lo que ya hubiesen podido comprarlo porque lo anunció. Entonces, todos saben que hay como 35 mil millones de dólares en bonos que tienen los organismos públicos que en algún momento van a ir a parar al mercado. ¿Para qué? Para tratar de frenar la suba de los dólares paralelos del MEP, del contado con líquido y todo eso que hay dando vuelta por ahí. Por lo tanto, una es la descapitalización. La segunda es subsidiar a los inversores que especulan contra el endeudamiento del Estado. Y la tercera, que ya uno no comprende por qué el abanico más general del kirchnerismo acompaña esto, porque de hecho Raberta es expresión de la cámpora y no han aparecido definiciones en este sentido, no se entiende que el kirchnerismo que hizo una bandera de lo que llamó desendeudamiento y el desendeudamiento era casualmente que los organismos públicos compraban deuda y por lo tanto al comprar deuda ya no le teníamos que ir a la negociación con los privados, ahora están planteando al revés, que toda esa deuda pueda volver a manos de acreedores privados. Bueno, ¿esto qué hace? Incrementa el endeudamiento externo en manos privadas que es casualmente lo que le cuestionábamos a Macri. Por lo tanto, digo, tiene varios problemas. Este último es el más serio, el más complicado. Y después, respecto a los organismos públicos, los están obligando a malvender un bono, le dicen, te voy a dar un bono equivalente en pesos. Equivalentes a qué? Equivalentes a la paridad que vas a vender. O sea, yo tengo un bono de 100 dólares, voy a vender a 26, me van a dar un bono por ahí un poco más alto, no me van a dar un bono de 100, en pesos, no en dólares. En la práctica se descapitaliza. Primero se descapitaliza y segundo, un bono en dólares en el tiempo siempre rinde más que un bono en pesos. Pero digo, suponiendo que eso no se puede hipotetizar demasiado, lo cierto es que ese bono en dólares hoy está pagándoles intereses a los organismos y además a partir del año que viene le pagaba el capital, ahora le van a dar un bono a 13 años y no está claro cómo va a pagar intereses, ni siquiera si va a pagarlos. Entonces, digo, no, lo querrán, están haciendo cualquier dibujo contable para poder cubrirle las espaldas a los que tienen que poner la firma, porque en realidad para cualquier funcionario público poner la firma en una definición de esta naturaleza le implica la posibilidad de tener juicios futuros por haber incurrido en una operación ruinosa para el organismo que supuestamente tiene que defender. Así que en ese sentido, por eso es que están con el dibujo contable y decir, bueno, no, pero se va a revalorizar la cartera. Sí, claro, van a revalorizar, pero la podríamos revalorizar si yo dijera, por ejemplo, que los bonos que tiene el ANSES hoy y que los valora al tipo de cambio oficial, los puede valorar al tipo de cambio paralelo, también revalorizo la cartera. O sea, los dibujos contables existen y sirven para hacer esas cosas. Ahora, no tienen que ver con la realidad. La realidad es otra. Esta es una medida que aparte está urgida por el acuerdo con el fondo. O sea, el acuerdo con el fondo le sigue obligando a la Argentina un nivel de ajuste fiscal en un contexto donde la recaudación se está cayendo, donde por lo tanto se necesitan pesos urgentes y esta es una manera de conseguir pesos porque yo vendo los bonos y me dan pesos. entonces compenso con esto mis necesidades de caja. Así que en ese sentido nadie tomaría esta decisión si no fuera por urgencia o por imposición. Claudio, nos quedó clarísimo ahora. Muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes.